Hoy vamos a hacer una banda decorativa para un sombrero. En este caso vamos a utilizar 6 cuerdas de hilo de macramé de 220 centímetros. Vamos a utilizar nuestro sombrero, este es el que vamos a utilizar en el día de hoy. Y este alrededor mide 59 centímetros. También vamos a utilizar unas tijeras y cinta métrica. Para nuestro diseño vamos a dejar aproximadamente sin realizar 7 centímetros. Y ahora continuamos con nuestra decoración. Vamos a tomar nuestra tercera cuerda de izquierda a derecha y vamos a hacer nuestro nudo festón. Vamos a pasar la derecha por encima y la izquierda la pasamos por debajo. No lo vamos a ajustar mucho para que no quede muy apretado. Y esto lo vamos a realizar dos veces. Este no lo vamos a tocar, este va a ser nuestro punto de referencia. Nuestra primera cuerda de estos que hemos realizado la vamos a pasar hacia la izquierda y vamos a hacer nuestro nudo festón con los demás hilos. Estos dos hilos no lo vamos a realizar, vamos a hacer un nudo cuadrado con los cuatros del centro. Ahora vamos a tomar este y lo vamos a pasar por cada hilo de la derecha. Ahora vamos a tomar este otro y lo vamos a pasar por debajo de los dos que siguen. Este diseño lo vamos a seguir haciendo todo alrededor de nuestros hilos. Vamos a seguir con nuestro hilo de referencia, el tercero, y vamos a volver a hacer nuestro nudo. Ahora tomamos el primero de este lado y lo pasamos a hacer el nudo. Ahora vamos a hacer con nuestra cuerda de la izquierda para seguir el diseño de aquí, como se ve. Vamos a tomar, ahora ya hicimos la de la derecha, ahora vamos a hacer el de la izquierda. Vamos a tomar nuestro hilo normal y vamos a hacer nuestro cruce. Y aquí venimos con el mismo diseño. Volvemos a lo mismo, tomamos la tercera cuerda y hacemos hacia la derecha y después hacia la izquierda. Con nuestro nudo cuadrado primero. Ahora tomamos nuestra cuerda de referencia y vamos a seguir con los demás hilos y lo vamos a ir pasando como nudo festón. Y tomamos nuestro tercer hilo, que es el que corre aquí y vamos a hacer nuestro nudo festón del lado izquierdo. Ahora vamos a tomar el cordón para hacer nuestro cierre. Vamos a tomar el de la derecha y vamos a pasar cada uno de nuestros hilos. Ahora vamos a hacer la izquierda. Y así vamos a seguir todo el patrón. Y así vamos a tomar el de la derecha. Vamos a subirlo para que se vea completo lo que estamos terminando de hacer. Música recuerde que aquí puede ponerle bolitas de macramé o hacer simplemente el mismo nudo que está en esta parte también este es solo un diseño que yo he elegido para hacer pero usted puede hacer cualquier tipo de diseño o ponerle cualquier adorno que guste en el centro y 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 bueno aquí tenemos 10 10 de estos diseños círculos o sea como le quiera llamar y hasta aquí yo lo voy a dejar porque ya el hilo acá quedan algunos largos y otros cortos y no me va a completar entonces que voy a hacer voy a traer mi gorro y a probarlo aquí como lo quiero poner y aquí detrás de aquí para finalizar voy a hacerle este nudo para que no quede así como que se vea medio sin terminar en ambos lados lo voy a hacer un nuevo nudo que está alrededor voy a subir un poco más esto para que se pueda ver voy a tomar todo el hilo y lo voy a pasar todo para así darle el cierre y luego voy a cortar los hilos y lo voy a poner en el gorro no lo voy a pegar eh sujeto fijo eh esto porque si quiero darle otro diseño o hacer otro otro tipo de banda para ese mismo gorro pues entonces o sombrero pues lo puedo hacer si lo coloco fijo entonces ya después no lo voy a poder eh darle otros tipos de diseño por eso no lo voy a fijar solo lo quiero poner y quitar si usted lo quiera hacer fijo es opcional ya eso dependerá de usted si lo quiere hacer de manera fija que no tenga que cambiar que no tenga que cambiar y que no tenga que cambiar y 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 Ahora vamos a cortar el hilo que sobra, yo voy a tomar una de las hojas más largas que me quedó para amarrarle, este es el frente del gorro, el sombrero, como le llamen en diferentes países, así hemos concluido nuestro diseño de nuestro sombrero, si le gustó el vídeo por favor suscríbase, siganlo en los medios sociales, gracias por vernos.